Nosotros en el grupo hicimos un programa que se llama Punta del Este Verde. Y Punta del Este Verde va desde el área de la seguridad, que todos sabemos que a Punta del Este le falta muchísimo. A pesar de que en algunos lugares hay cámaras, en otros se cobran, no hay cámaras, en fin. El tema de la luz, desde la península, los barrios de Punta del Este, nos preocupa el barrio Kennedy. No creemos que un realojo de toda la gran mayoría de la gente, con más de 30 años, muchos viviendo ahí, sea la clave. Está dinamitado Punta del Este, ¿no? Viene para atrás, viene caminando para atrás. Ya pasó un quinqueño blanco. Con este quinqueño blanco, más allá de que el Frente Amplio estuvo dos gobiernos y tampoco eso seguía retrocediendo, no nos pueden venir a decir, invertimos en tal plaza, en tal... No, mal. Punta del Este es todo. Nosotros proponemos un cambio radical mediante mi palabra. Manini, cabildo abierto, técnicos, está la arquitecta Mariana Castel, entre otros técnicos especializados que realmente creemos que podemos lograr un compromiso por programa y hacerlo de entrada. Gracias. 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 Gracias.